Pero básicamente te sentamos, y eso sí que es verdad, te dimos la mano, te rodeamos, te sentamos en el medio, y estaba a la derecha Luzu, a la izquierda Lexby, y yo enfrente, no podía escapar de ahí, no podía escapar de ahí, era un momento tenso para él, eso lo entiendo, pero era lo que queríamos hacer. Pero sí, le sentamos y le dijimos todo, le miramos fijamente a los ojos, le hicimos firmar el contrato, le dijimos, no digas absolutamente nada, le dijimos, ¿quieres entrar a Karmaland? Y dijo, lo primero, se quedó callado, pero después, que yo recuerde, dijo que sí, en plan que le firmaría, que le firmaría.